Hoy faltan exactamente 148 días para que ruede la pelota en Brasil. El primer juego lo disputarán, por supuesto, el Scratch frente a la selección de Croacia. Y hay también un alto movimiento de boletas. Hoy en la capital de la República se entregó una rueda de prensa donde se tocó el tema principal de la falsificación de boletas en Brasil. Para hablar de ese tema está el señor Freddy Naranjo. A ver, don Freddy, ¿qué pasa y cómo va el tema de la boletería para Brasil? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, en efecto, la Federación Colombiana de Fútbol, la FIFA y la Superintendencia de Industria y Comercio firmaron un convenio para que los colombianos identifiquen de qué manera pueden adquirir boletería para el Mundial de Fútbol Brasil 2014 de manera legal. Y precisamente me acompaña el Superintendente de Industria y Comercio, el doctor Felipe Robledo. ¿Cuál es la disposición que en el día de hoy se ha anunciado, doctor? Pues mire, la Federación Colombiana de Fútbol, la FIFA y la Superintendencia de Industria y Comercio están muy preocupados con posibles engaños a los consumidores colombianos en relación con la adquisición de las boletas para el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Lo primero que hemos hecho es explicar cuáles son los mecanismos legítimos para la adquisición de esas boletas a través de la página web de la FIFA y a través de empresas autorizadas por la FIFA, que en Colombia es OSA y Asociados y Tesoro Tours. Por otra parte, la Superintendencia ha emitido una orden general, una instrucción general a todos los agentes del mercado que incentivan sus ventas de bienes y servicios con asuntos relacionados directa o indirectamente con el Mundial de Fútbol. Deberán ellos incluir de manera relevante, de manera clara, concisa, visible en la primera aproximación a la publicidad por parte del consumidor, en donde se diga con claridad si lo que están ofreciendo como incentivo incluye o no incluye boletas para el Mundial de Fútbol, para un determinado partido. Y lo otro que la Superintendencia, por posible publicidad engañosa en relación con el ofrecimiento de boletas para asistir al Mundial de Fútbol, ha elevado pliego de cargos contra Maxi Boletas, SAS, que es una empresa que ha ofrecido esas boletas aparentemente no teniendo autorización de la FIFA para hacerlo. Doctor, ¿qué multas se pueden ver las firmas que no cumplan con esto? Mire, por cualquier acto de publicidad engañosa hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales, pero lo más importante, por esa sola omisión, por no poner que incluye o por no poner que no incluye, será sancionado hasta con dos mil salarios mínimos legales mensuales, mil doscientos millones de pesos. Muchísimas gracias al doctor Robledo. Antes queda claro, solamente a través de la página de la FIFA y a través de dos agencias autorizadas que además incluyen otros valores agregados. Información que se origina desde el centro de la ciudad, Freddy Naranjo, Noticias Capital.